Estoy muy orgullosa de representar mi barrio. Hace muchísimos años que vivo acá, no voy a decir cuántos. Lo quiero mucho y voy a tratar de hacerlo mejor para hacer lo que... o representar a los vecinos y tratar de mejorar. Y conseguir, en primer lugar, necesitamos una serie, así que para reunirnos con los vecinos y ver las inquietudes de cada uno, no quiero usar este momento para solicitarle al intendente, lo haré en otro momento, pero lo más importante que necesitamos es la sede. Y bueno, el barrio cada vez está más hermoso y me gustaría seguir viéndolo así. Desde ya, muchas gracias y voy a continuar compartiendo el acto con todos. Gracias. Para nosotros es un gusto poder inaugurar esta cantidad de metros cuadrados de pavimento. En realidad nosotros hemos hecho muchas obras de pavimento a lo largo del año. Y de algún modo esta parte o este pavimento simboliza el compromiso que asumimos el 22 de octubre del año pasado, cuando dijimos que íbamos a pavimentar en el año 2014 100 cuadras en toda la ciudad. Y con esta cantidad de cuadras que venimos a finalizar en este barrio, logramos las 100 cuadras y eso para nosotros es un orgullo. Y también decir que este barrio tiene el 100% de su superficie pavimentada. Que tenemos una plaza o dos plazas realmente muy buenas y que realmente vamos a seguir trabajando para que la infraestructura, para que la calidad de vida de los vecinos sea cada día mejor. Creo que lograr 100 cuadras de pavimento en el año es un objetivo que nunca tenemos que abandonar. Que tenemos que plantearnos nuevamente para el año 2015, llegar a unas 100 cuadras más, si es posible más, porque de esa manera vamos atrás de la gente, vamos atrás del crecimiento de la ciudad, de los barrios nuevos, porque esta parte del barrio tiene no más de 5 años. Y lograr todos los servicios, inclusive el pavimento, creo que es de una buena gestión y una buena calidad de vida. Así que simplemente eso y de algún modo queremos simbolizar que hoy estamos inaugurando 100 cuadras de pavimento que es lo que hicimos a lo largo del año. Así que muchas gracias, gracias a los presentes, gracias a la Presidenta y vamos a seguir trabajando para que cada día Cutalco esté más lindo. Muchas gracias.